Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva Masterclass y vamos a aprender ahora a hacer un canal de YouTube. Algo que parece extremadamente sencillo, pero que tiene bastantes secretos. Así es que te pido que te quedes con nosotros y no olvides suscribirte a nuestro canal. El primer paso para abrir tu canal de YouTube es tener una cuenta en Gmail. Estoy seguro que tú ya la tienes. Una vez que tenemos abierta nuestra cuenta de Gmail, vamos a buscar los servicios que tiene Google para nosotros. Ahí está escondido el ícono de YouTube que nos permitirá abrir nuestro propio canal. Una vez que hacemos clic en ese ícono, nos redirecciona directamente al entorno de YouTube. Ahí vemos varios videos, pero sin embargo, vamos a ir a este ícono en la parte superior derecha. Hacemos clic y hacemos clic nuevamente en donde dice tu canal. Y ahí lo tienen amigos, ya tenemos creado nuestro propio canal de YouTube. Ahora debemos subir nuestros primeros videos para empezar a desarrollar las estrategias más adecuadas que nos permita tener éxito. Una vez que hemos seguido los anteriores pasos, es momento de configurar nuestro canal. Debemos escoger un nombre que sea realmente impactante y que se vincule con la temática central que va a trabajar tu canal. Pero asimismo, hay que investigar muy claramente cuál es el contenido que será el adecuado. Y acorde a los intereses de aquel segmento de la población al cual tú te vas a dirigir, pues sería imposible complacer a todos por igual. En este sentido, tenemos que centrarnos en una porción de las personas que forman parte de toda la comunidad en YouTube. Lo mejor es especializarse en un contenido concreto para que de esta forma podamos impactar con nuestros videos. Seguidamente a esto vamos a aprender en las siguientes entregas, como escoger las palabras clave del título, la descripción y las etiquetas que te ayudarán bastante en el proceso del marketing. Que es muy importante e imprescindible especialmente para un canal nuevo.